Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Eso vamos a conversar justamente con nuestro invitado, con Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UICEC, sobre este proceso electoral, sobre la inscripción de candidaturas, y esta papa calienta que tiene el presidente Novoa, que, bueno, aún estamos a la expectativa de qué va a ocurrir. Bienvenido, Esteban, gracias por estar con nosotros, y, y bueno, cómo ve este panorama electoral y a ocho binomios inscritos, mañana vence el plazo, y, y bueno, cómo pinta la cosa a su criterio. Hola, Vero, muy buenos días, gracias por la invitación, honrado con la misma. Bueno, cómo pinta el, creo que es el, el mismo show de siempre, pero con diferentes actores, ¿sí? Binomios que se inscriben de último momento, todavía mira lo que sucedió la semana anterior, con un binomio cuya candidata a la vicepresidencia renunció, tuvieron que hacer un ejercicio mínimo, se siguen cambiando, por eso digo, es el mismo show, pero con diferentes actores, ¿sí? Ah, sí. Temporada, temporada cuatrocientos cincuenta. Bueno, y lo que más cambios ha tenido es Centro Democrático, ¿no? Con Jimmy Jaira, la idea del tercer candidato, ya le tocó, creo que a él mismo, pues, bueno, ya, hay que tener candidatos. Exactamente, entonces, mira, el comportamiento de las organizaciones políticas viene siendo el mismo, si tú te pones a ver, y si haces una, una línea de frecuencia en el comportamiento interno de las organizaciones políticas, es el mismo, la revolución ciudadana le apela a un sentimiento de los que estuvieron ahí siempre, algo orgánico, algo de fidelidad, obviamente cambian algo con el, con, con, con el candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, quien es un actor externo. El Partido Social Cristiano vuelve a, al tema de, de la democracia interna propia, es decir, a candidatos de militancia hegemónica, en este caso, Henry Cronfrey y Diana Pasley, de la misma manera, o sea, son, son militantes ya de años en el Partido Social Cristiano, siendo que la fórmula de candidato, con candidato invitado no les funcionó, con, con Jan Topic, ¿no? Claro. Eh, Pachacuti igual, súper orgánico, eh, dentro de su propia militancia y organización, eh, social, y las otras organizaciones políticas jugando entre candidatos invitados, porque esa es la única realidad, ¿no? Eh, vemos que existen binomios que ni siquiera han pasado ejercicios de democracia mínimas, como tú bien señalabas, Vero, binomios cuyos vicepresidentes, eh, o candidatos en general están renunciando, no sabemos ni siquiera qué pasa con los candidatos asambleístas, pero como ves, el patrón de comportamiento es casi el mismo, por lo tanto, no hay mucha sorpresa alrededor de lo que nosotros estamos viendo, el tema de la definición de reto con revolución ciudadana, pues ya fue anunciado inclusive antes del ejercicio de primarias, entonces tampoco llama la atención esta alianza, lo que sí llama la atención por ahí, y creo que lo único que no se concretó, obviamente por otro tipo de ambiciones, es esta coaligación de organizaciones políticas del centro hacia la izquierda, pero en Ecuador hay izquierda, hay centro, viene la duda, ¿no? Entonces, ese es el panorama que nosotros estamos viendo, ahora vienen otros bemoles que tienen que darse de cara a la campaña electoral que poco a poco se irán configurando. Así es, bueno, pocas sorpresas, más de lo mismo lo que nos dice Esteban Ron. Ahora, respecto a esta papa carente que tiene el presidente, porque eso sí es como una telenovela, ¿no? Que hemos estado viendo. Una triste telenovela, vale decirlo, porque mientras el país está casi que cayéndose a pedazos, que a oscuras y demás, y aquí en peleas de barrio, y con esto de la vicepresidenta, es lamentable, pero bueno, eso es un tema que está pendiente, ya el CNE le ha dicho al presidente de Nueva que tiene que necesariamente pedir licencia, le quedan algo más de sesenta días para pedir esa licencia y poder embarcarse en una nueva campaña electoral con su movimiento ADN. Ahora, en ese lapso tendrá que definir la situación con la vicepresidenta, que es su archienemiga, con quien públicamente mantiene esa disputa desde diciembre de dos mil veintitrés, y bueno, ¿cómo vemos esas opciones que tendría el presidente? Porque ha habido hechos que se han visto que como las intenciones, ¿no? Que quieren decir que, bueno, llegó muy tarde Ankara en Turquía y por eso le vamos a iniciar algún proceso con el Ministerio del Trabajo, en fin, pero ella sigue siendo una autoridad que ha sido electa por elección popular y eso tiene sus complejidades para hacer cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Así es, pero en buena hora, el Consejo Nacional Electoral finalmente con una vocería al menos de, creo que tres consejeros, sí, de Enrique Pita y de la consejera Nájera y Acero, porque lamentablemente el señor Cabrera y la y la presidenta poco han aportado en este debate y más bien evitan el tema, ¿sí? Por complejidades de carácter político, cuando esto es reducido a la estricta aplicación de una norma que es el artículo noventa tres del Código de la Democracia, punto y coma, se acabó, nada más que eso, ¿no? El artículo noventa tres del Código de la Democracia establece que en el caso de reelección se tiene que pedir una licencia sin remuneración desde el momento de inicio de campaña. Eso es clarísimo, ya la jugada de la consulta de la Procuraduría no le salió porque no puede interpretar norma constitucional, el propio Consejo Nacional Electoral tampoco se pronunció, la Corte no ha dicho, la Corte Constitucional refiero, no ha dicho absolutamente nada y la Asamblea no tiene por qué pronunciarse. Entonces, acá lo que está en juego, como tú dices, la papa caliente, es el tema de la vicepresidenta, pero Verónica Abad, no de la vicepresidencia, de Verónica Abad, y esto está en el Tribunal Contencioso Electoral, como tuvimos señales, y cómo está en el Tribunal Contencioso Electoral, con una serie de infracciones electorales a favor y en contra de la propia Verónica Abad. Sí, recordemos que Verónica Abad tiene dos denuncias por infracción electoral que podrían devenir en la suspensión de sus derechos de participación política. La primera de ellas es por una presunta campaña anticipada en las elecciones seccionales que ocupó el último lugar, en las últimas elecciones seccionales que tuvimos, en la candidatura a la alcaldía de Cuenca, difícil la configuración en ese sentido de la infracción electoral, y tiene una por violencia política de género que fue presentada por Diana Hacomé, la consejera o asesora gubernamental del ejecutivo, en este caso. ¿Cuál es la consecuencia de las infracciones en este caso? Es que pueda tener una suspensión de sus derechos de participación política, según la configuración del Código de la Democracia, Constitución, además, y obviamente, y la Ley Orgánica del Servicio Público, el ejercicio de un cargo público está supeditado a la vigencia de los derechos de participación política, porque recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral no puede destituir a la vicepresidenta, la vicepresidenta y el presidente de la república solo puede ser destituidos a través de un proceso de censura y destitución por juicio político en la Asamblea. Lo que se está iniciando en el Ministerio del Trabajo realmente deja mucho que desear de la inteligencia normativa que deben tener los funcionarios de dichos estamentos. ¿A qué me refiero con inteligencia normativa? Hacer un estudio de cómo se da el comportamiento del sistema jurídico respecto a la figura. Se modifica este reglamento disciplinario o administrativo, en este caso a través del decreto ejecutivo, y se intenta aplicar una posible sanción a la vicepresidenta, pero ojo con un tema, y eso es lo que yo siempre les digo, ¿para qué nos vamos a complicar entre temas constitucionales y administrativos? Hay un principio básico, que es la irretroactividad, ¿sí? El reglamento se aplica desde que este tiene vigencia o fue expedido, ¿no es cierto? Las acciones, en este caso, por las que se busca realizar este control administrativo de la vicepresidenta, fueron tres días al lunes, entonces no le van a poder juzgar, ¿sí? Y la otra es que se vaya configurando alguna situación, en este caso, que pretenda generar la figura del abandono, ¿sí? Pero el abandono tiene que ser declarado por la asamblea nacional, y en este momento, como pinta, la estructuración política de la asamblea va a ser bastante complicada, ¿sí? Yo creo que el tema del Ministerio de Trabajo lo que busca es dar los elementos administrativos como para que se proponga un abandono del cargo, pero difícil, difícil el abandono del cargo también porque ella se encuentra realizando labores, en este caso, de encargos diplomáticos específicos que tienen otro régimen, y eso también es importante señalar. Ahora, los funcionarios, en este caso, diplomáticos, o de la carrera, no solo de carrera, sino también los de designación política, no es que les rige directamente la ley orgánica del servicio público, ellos tienen la ley orgánica del servicio exterior, donde la configuración del abandono del cargo es absolutamente diferente, entonces, eso también se tiene que revisar, y ahí es cuando tú dices, ¿por qué el Ministerio del Trabajo, cuando el órgano rector de la ley del servicio exterior, es la propia cancillería? Errores y errores. Eso, en cuanto a Verónica Abad, ahora, ¿qué pasa con el presidente de Novoa? Porque él también ha sido denunciado por la misma Verónica Abad, y de hecho, el Tribunal Contencioso Electoral ha resuelto acumular las dos denuncias por supuesta violencia política que presentó ella, ¿no? En contra del presidente y otros funcionarios del gobierno. Frente a eso, ¿qué podría pasar también con el presidente candidato, Daniel Novoa? Sí, a ver, en este caso también Daniel Novoa tiene, como tú bien lo señalas, dos, bueno, tres denuncias por infracciones electorales, que podrían devenir igual en una suspensión de sus derechos de participación política. Recordemos que también hay una denuncia ciudadana por actos de campaña anticipada, ¿sí? Que todavía no ha sido tratada, en este caso, por los jueces ponentes, y me parece que todavía ni siquiera ha sido señalada una audiencia. De la misma manera, estaría en juego el tema de la suspensión de los derechos de participación política del presidente Novoa, porque, como te decía previamente, Vero, el, el, la destitución solo puede ser a través de juicio político vía parlamentaria, ¿no? Claro. Entonces, la misma, la misma situación. Y de ahí. Pero eso lo podría complicar cuando él sea candidato, si es que. Absolutamente. Ahí tenemos, ahí tenemos el hueco que nosotros tenemos, tenemos el hueco que tenemos en la legislación, ¿no? Recordarás que debatimos ampliamente el caso del, 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 del ex ministro Carrillo, ¿no? Quien inscribe su candidatura, luego es sancionado, eh, con una censura, eh, por parte de la asamblea, pierde los derechos políticos y por eso no pudo posicionarse. Pero, ojo, en este momento ya se han presentado, la ADN ya ha presentado el, el binomio, ¿no es cierto? Eh, está para calificación por parte del Consejo Nacional Electoral, y una vez, y recordemos que el proceso de inscripción tiene que tener plena vigencia de los derechos de participación política en ese momento. Es decir, que Daniel Novoa, en el momento que se presentó la, la solicitud de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, gozaba los derechos de participación política. De acuerdo. Que los pierda luego va a ser el mismo escenario de Patricio Carrillo, que no va a poder posicionarse, ¿no? Wow. Entonces, ese, ese es el bemol en ese sentido. Bueno, es complejo con todos estos, estos bemoles, como lo dice Esteban, ¿qué expectativas tenemos de estas elecciones para febrero? El país de por sí está muy complicado económicamente, estamos afrontando una crisis energética muy grave, una crisis de inseguridad muy grave también de desempleo, y bueno, esta, este tipo de cosas no favorecen lamentablemente para que el país salga adelante. ¿Qué expectativas tenemos de que este proceso electoral al menos pueda darnos confianza a los ecuatorianos de que se puede elegir a a las mejores personas que pueden llegar a Carondelet, y y bueno, que todo sea transparente sobre todo. Sí, a ver, en primer lugar, digamos que el proceso electoral operativamente no corre riesgos, ¿no? Si algo hay que reconocerle al Consejo Nacional Electoral es que los últimos procesos electorales no han tenido ningún tipo de inconvenientes operativos, pero sí tuvieron inconvenientes de carácter político. Recordarás cuando se bajaron la candidatura del propio padre del presidente de la República, Álvaro Nogoa, sí, ilegalmente, luego un juego con la Corte Constitucional, que quedó finalmente en la nada y demás. Entonces, los bemoles políticos son los que pueden estar alrededor de toda esta situación, y los bemoles políticos también en el Tribunal Contencioso Electoral respecto a la situación de Verónica Vada. Lamentablemente, el proceso electoral va a estar con estos, con estas manchas, ¿no? Pero de ahí operativamente, no creo que el Consejo Nacional Electoral ponga en riesgo el tema de la transparencia, salvo alguna situación exacerbada. Las consecuencias de este proceso electoral, si es que tú las quieres analizar, desde el ámbito, desde el ámbito de prospectiva, tenemos un escenario clarísimo, de un hartazgo hacia las organizaciones políticas con parte de los electores. Se viene repitiendo, y eso es cuando fracasan los sistemas de las organizaciones políticas, Verón se viene repitiendo el fenómeno de la personalización de la política. Y ahora es la única forma de explicar, realmente, desde una manera teorética, lo que pasó con Daniel Novoa. Cómo Daniel Novoa llega a la presidencia de la República, obviamente con méritos de hacer una campaña diferente, pero es un tema de personalización de la política, es decir, ver a la figura Daniel Novoa como un futuro presidente. Yo creo que va a suceder lo mismo en estas elecciones. No va a ser un tema de ver a la organización política y las personas que están detrás, sino es ver al futuro presidente o presidente de la República. Sí, entonces va a estar caracterizado por eso. Dentro de la perspectiva, justamente, de la personalización de la política, las candidaturas a la Asamblea ya vemos que van quedando también de lado, ¿no? No interesa realmente la candidatura de las asambleístas provinciales y nacionales, sino que todo se va a concentrar en esa, en el tema de la presidencia de la República. Veamos qué pasa en campaña. Yo no es que quiero hacer una premonición bajo ninguna circunstancia. Yo veo que va a ser una campaña bastante sucia, ¿sí? Principalmente porque tenemos una coaligación fáctica de organizaciones políticas versus el candidato presidente, y eso es bien complicado, ¿sí? Es cualquiera menos el candidato presidente dentro de la polarización que tenemos. Y la otra cosa que va a generar muchas expectativas, justo lo conversaba ayer con unos colegas tuyos, Vero, el debate presidencial. El debate presidencial creo que va a ser el evento televisivo de los últimos diez años, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que los debates se volvieron obligatorios desde las reformas del Código de la Democracia. Los últimos debates, en los últimos debates, no tuvimos, pues, a presidentes candidatos. Tuvimos a candidatos, ¿sí? Candidatos que tuvieron su dinámica específica y demás, pero hoy tenemos un presidente candidato. Y ese debate puede generar un clivaje de cambio en la decisión de los electores. ¿Por qué? Te digo nuevamente, todos contra el presidente candidato. Así, va a ser el blanco de ataques, obviamente. Sí, absolutamente. Entonces, yo creo que esos van a ser las particularidades de esta elección, ¿no? Algo de compañía sucia, una migración. Un tema más, Esteban, ya sé que estamos con todo el tiempo, pero está pendiente también la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Las autoridades entiendo que concluye su periodo el veinte de noviembre y el Consejo de Participación Ciudadana estaba ahí un poco estancado en en hacer este proceso, pero entiendo que ya tendrían que estar renovando a los consejeros del Consejo Nacional Electoral en medio de de un proceso electoral. No sé si esto va a traer más dificultades adicionales. Mira, el Consejo Nacional Electoral, a diferencia de otras instituciones, tiene dictamen de la Procuraduría, que se hizo por consulta, en el cual señala específicamente en dicho dictamen que los consejeros se mantendrían en funciones en el caso de que no se dé las renovaciones parciales o totales que se presentaron, que se plantearon en el Consejo de Participación Ciudadana. Y es una renovación en autoridad y en cargo. Es decir, digamos que esta prórroga mantendría a a la señora Tamayín como presidenta y al señor Pita como vicepresidente. Entonces, digamos que eso no corre ningún riesgo. Pero el periodo constitucional de ellos de seis años ya fenece en noviembre, ¿no? Es decir, estamos a un mes de que fenezca el periodo constitucional de ellos. Y el Consejo de Participación Ciudadana lamentablemente otra vez se vuelve un actor en este sentido. Y te digo lamentablemente porque van más de un año y medio, ¿sí? En este concurso para la renovación del Consejo Nacional Electoral. El primer intento de concurso fue nefasto, ¿sí? Vimos ahí a candidatos del Consejo Nacional Electoral que no tenían las credenciales académicas suficientes ni tenían las credenciales profesionales suficientes en punteando. Otros que sí, obviamente, tenían las credenciales y puntearon los concursos. Está súper bien eso. Pero el Consejo de Participación Ciudadana finalmente no da luces en cuanto a la renovación. Y si tú te pones a ver dentro de la priorización concursal que tiene el CPCS, es el concurso de renovación del Fiscal General del Estado, o la Fiscal General del Estado, ¿no? Entonces, ajá. Pero esto no afecta, Vero. Esto no afecta al proceso electoral porque es clarísimo. Si es que se da una renovación parcial, que es la que entiendo que se ha reactivado de dos consejeros, este proceso continúa, ¿sí? Y lo lógico sería que se dé la renovación una vez cerrado el proceso electoral, ¿sí? Es decir, se cierra el proceso electoral, veamos si es que hay un balotaje, si es que hay una segunda vuelta, se cierra la segunda vuelta, resultado dice Renueva y los consejeros que tengan que irse a sus labores privadas se irán. Entonces, digamos que esto no interrumpe, ¿no? Y además por propio dictamen de la Procuraduría, lo único que interrumpiría en este caso la renovación, o lo que no se puede hacer, es un juicio político a los consejeros mientras del proceso electoral, pero la renovación se puede hacer sin ningún problema, Vero. Bien, importante hablar sobre este proceso electoral, las expectativas y todo lo que podemos esperar para febrero, una elección que no es menor porque vamos a elegir al próximo presidente o presidenta que estará cuatro años en el poder, a la próxima asamblea que además va a tener más integrantes, la 151, y bueno, veamos qué sucede con todas estas riñas políticas que, como mencionaba, no colaboran a las multicrisis que tiene nuestro país. Gracias a Esteban Rondecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UICEC, gracias por estar con nosotros para un poco reflexionar sobre estos temas. Siempre es un gusto, Vero, gracias a tu invitación. Un fuerte abrazo.